El 27 Best Flat Reaumur Barra Montorgale está situado en París, a menos de un kilómetro del centro Pompidou, a 13 minutos a pie de la Place de la République, y a 2,2 kilómetros de la Sainte-Chapelle. Este apartamento ofrece alojamiento con conexión wifi gratuita. El apartamento tiene balcón, dos dormitorios, sala de estar y cocina bien equipada. El apartamento también cuenta con un baño. El Museo del Louvre y la Ópera Garnier se encuentran a 2,3 kilómetros del apartamento. El aeropuerto más cercano es el de Paris-Orly, ubicado a 18 kilómetros del 27 Best Flat Reaumur Barra Montorgale. Bourse, segundo distrito es una opción genial para los viajeros interesados en las compras, la arquitectura y la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!